Hola. Vamos a ver cómo se hace para que pulsemos la tecla que pulsemos del piano roll siempre suene la misma nota. Pues vamos a nuestro sintetizador, clic derecho y paterizamos. Y cuando se cargue Passer, clic derecho y buscamos el Twaggen Key Mapper. Desactivamos este cable. Porque le vamos a poner el de Key Mapper. Ahora está todo normal, como si no estuviera el plugin este, si pulsa se suena C, si pulsa se suena D, etc. Todo correlativo. Ahora si dejo solo las casillas C en la misma columna, puse la tecla que pulse siempre va a sonar la nota C. Así quedaría. Y así solo sonaría el tono de la E. ¿Qué quiere una octava más? Pues rellene de la misma letra la la columna que está 12 columnas a la derecha. Y así una octava menos. Para que una tecla vuelva a sonar con su tono correspondiente, haz clic sobre ella y se restaura. Ala, ya sabe un motivo para usar Key Mapper. Muchas gracias por la visita.